Muy buenos días, aquí estamos iniciando con un video más de verdad. Aquí estamos, este, aquí nos encontramos en Santa Ana. Es un lugar muy bonito, como pueden ver, venimos a comprar las mojarras para el almuerzo. ¡Hala, qué lujo! Creo que yo quiero una mía, grande. 18 de allá. ¡Ay, se zafó! Aquí venimos a comprar las mojarras, ¿verdad? Para el almuerzo. Y a media, y a media papayito. ¡Hala, qué lujo el pescado, ¿verdad? ¡Qué lujura! Y hay más grandotas, ¿verdad? ¡Ay, ya dos libras! ¿Ah? Pero en otro tanque. Sí. La verdad. Es que está salpicando mucho. Aquí están sacando otro popuá. ¡Hala, qué lujo! ¡Hala, qué lujo! ¡Qué lujo! ¡Ay, ni una en la casa con todo esto! ¿No tiene agua en su terreno, muerto? ¿No hay agua en su terreno para hacer un tanque? Ya está empezando a la mojarras. Aquí hay semilla, está cerca. ¡Qué lujo! Póngale que acomodan a semilla. ¿Qué libras? ¿Cuántas es? ¿Cuántas es? ¿Y 10 libras? ¿Cuántas es un parro? Aquí está. ¿Cuántas es? ¡Ay! ¡Miren! Muy bien. Qué bonito, qué bendición, ¿verdad? Al enseñarles esto, lo que estamos aquí enfocando en esta hermosa mañana. Sí, mamá, dos, tres libras. Quiero una bolsa, papayito. Mirá, ve, todo lo de Sila Roja que está en mayo. Yo quiero de alibra. Prima. Ahora quieres tres libras. Gracias. De alibra. De alibra. Con tres mojarras. Ajá. Pero está la de alibra aquí, da. Ahí está la de alibra, mamá. Dice, todo la de alibra. Ay, mira, mira la perna. ¿Eso? ¿Cuánto es ahí? Cuatro de la ciudad. Sí, está ahí. ¿Cuánto hay? Ahora, mejor métame otra, pero métame de a media, otras dos para que. Dos mojarras o dos? No, otra dos mojarras de media. ¿Para que sean cuatro? Ajá. Ay, no, qué bendición de Dios. Ay, ya, cómo está el gran allá. Mami emocionado. ¿Y o sea que sigue allá? ¿Más grandes hay? No, igual también hay de engordes. Ah, ya. Pero allá, ¿cómo se amontonaron cuando nos dieron? Es casi el doble de alimentar. Ah, por eso. ¡Ay, cuidado al perro! Qué bonito. Para el almuerzo, qué ricas. Entonces, mire, denle 12 mojarras de media. ¿Cuándo a su papá? De hecho, el grande y la luta de tres cuartos. De tres cuartos. ¿Por qué? De tres cuartos y le arrojes. Dime otras cinco libras. ¡Seis de tres cuartos, mamá! ¡Seis libras! ¡Seis libras! ¡Seis libras de tres cuartos! Muy bien, mami. ¿Cómo se siente al estar aquí en este lugar, mi hijo? Ay, mamá, me siento feliz porque, como pueden ver, qué bendición de Dios da. Porque Dios es tan lindo porque, como pueden ver, aquí en Guatemala, cuando quieran. Mojarra solo me dice y venimos a traer. Mamá. ¡Qué bonita! ¡Sincomando! Y también podemos mandarle unas dos mojarras a Pío David para que él te coma una mojarra y un trita. ¡Qué rico! No sé si a él le gustan las mojarras. ¡Rico, rico! Las mojarras. Las mojarras y le mandamos una a Pío David. Muy bien, espero que les guste lo que estamos enseñando en esta hermosa mañana. Es una bendición, ¿verdad? Al estar aquí compartiendo con ustedes lo que estamos viendo. Hola, Juanita Cardona. Saludos. Gracias, mamita, igualmente para usted. Saludos. ¿Cuántos serían ahí atrás? 6 libras. ¿Todas juntas? ¿Se va a cobrar? ¿Solo eso, ven? ¿Solo 84? Ah, bueno. ¿Tienes el sencillo rojo? ¿Y lo voy a decir? ¿Y tienes? ¿Cuántos mojarras van aquí? 6 libras dan 7 mojarras. 7. 8 mojarras van. No me da miedo que voy a ir a enfocar a Pío David. ¿Cuántos de los mientos? ¿14 libras? ¿14? ¿196? ¿Adentro, Juanita? ¿Está bastante sencillo? ¿Debo un poquito, por otro? ¿Cuántos de los mientos? Ay, no hay oquilidad. Yo tengo 70 papas de 5. ¿60? ¿De qué? Por aquí 6 y aquí las 14. Muy bien. Muy bien. Aquí estamos enseñando lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Es un paisaje muy bonito. Viendo las maravillas de Dios. Lo que estamos viendo a nuestros alrededores es muy hermoso. Aquí estamos ya viendo estas maravillas, ¿verdad? Bien, bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está ahí? en nombre de aquí, de aquí en el cano mira la cámara ay linda voz ay mira mamá, esta linda y esta bonita ¿Te felicitas? Está bien. Ven y ven. Dígame. La mamá que bien. Arrima que sí te agarra. Mira. Ven, bien. Aquí se ve bien. Mira ni mire. ¿Qué? ¿Cómo se ve? Miren. Mira. 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 Sí. Ay. Ay. Miren. Miren. Muchas lindas. Ay. Miren. Qué lindas. Pura mojada grande. Aquí hay pura grande, ¿verdad? Ay. Qué grande que hacen. Qué lindo es aquí, ¿verdad, mami? Ay. Qué belleza. De finca. Aquí se ve. Del mí. Sí. Yo digo que aquí vamos a venir a traer mojarras. Para el cumpleaños de Santiago. Mira. Ay. Aquí hay otra. Wow. Solamente que no haya un perro. Ay. Mira. 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 Cómo se ve, ¿verdad, mami? Primero Dios y Dios nos presta vida, ¿verdad, mami? Aquí estaremos este... Aquí para que le ve. Santiago. Vamos a firmar mojarras fritas. Con una buena ensalada. Ay. Miren. Todo lo que Dios es lindo y maravilloso. Porque miren las... Aquí le hicimos remotan. Otra le dicen las peludas. A cómo están. Mira los palitos. Qué bonito, ¿verdad, mami? Esa es la finca de Santana, ¿verdad? Sí Mami, regalemos uno Con permiso, díganme Aquí todo lo de agarrar Qué rico Aquí tenemos a una que está agarrando Ay, Dios mío, rana mía De verdad, gracias Si quieren, agarren ahí, van a atacar Nos está regalando ¿Cómo se llama? La dueña, la cuesta Muy bien, mami Ya venimos a ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La dueña, la cuesta Muy bien, mami Ya venimos a Pudieron ver la bendición que hay aquí en esta finca Es una finca muy bendecida Y aquí estamos contentos que aquí anda Y gracias también a mi primo Walter Que él nos está acompañando Y es una familia muy contenta Y son bien con nosotros, son bien cariñosos Yo les agradezco a ellos también Muy bien Aquí ya pudieron ver Y esperando que les guste este video Porque es un video muy lindo el que van a ver Y les mando un saludo a todos Y les mando un fuerte abrazo Y Diosito me los bendiga Y Diosito me los guarde Y hasta luego Adiós Muy bien Los quiero mucho Los quiero mucho Ay, quien quisiera un rambotán Que sé Verdad Muy bien Aquí eso fue lo que realizamos En esta hermosa hora de la mañana Ya que estamos con vida y con salud Verdad Le agradecemos a nuestro Padre Celestial Porque ha sido una de las mejores bendiciones Que nos ha permitido Estar con vida Tener salud Y enseñándole por supuesto A los seguidores de YouTube Nuestros fieles amigos Fieles seguidores Los aprecio mucho Dios me los bendiga De una gran manera